A mí, Gloria y Señor, gózate, gózate, porque ya mismo yo salgo para afuera y no estoy aquí cantando, pero ustedes, cómprenme en el CD para que se sigan gozando por tomar. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Cristo! ¡Aleluya! 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 ¡Gózame! ¡Aleluya! Cuando los profetas clamaron a bajar, bajar no les pudo contestar. Cuando los profetas clamaron a bajar, bajar no les pudo contestar. Pero mismo Elías y a su Dios clamó, pero mismo Elías y a su Dios clamó, y desde los cielos, fuego descendió, y desde los cielos, fuego descendió. Que se queme la arena, que se queme el cordero, que el Espíritu Santo va bajando del cielo. Que se queme la arena, que se queme el cordero, que el Espíritu Santo va bajando del cielo. Va bajando del cielo, va bajando del cielo, el Espíritu Santo va bajando del cielo. Que se queme la arena, que se queme la arena, que el Espíritu Santo va bajando del cielo. Que se queme la arena, que el Espíritu Santo va bajando del cielo. De noche, que se queme la arena, que se queme la arena, que el Espíritu Santo va bajando del cielo. Que se queme la arena, que el Espíritu Santo va bajando del cielo. Quédale, aquí en el poder, los profetas de Madre clavaban que ella les juraba de ellos. Quédale, aquí en el poder, y su nombre no escuchaba a misas se estaban durmiendo. Quédale, aquí en el poder, la fuerza de judíos se traban pero nada sin efecto. Quédale, aquí en el poder, ahora le convenía. Quédale, aquí en el poder, la fuerza de judíos se traban pero nada sin efecto. Quédale, aquí en el poder, la fuerza de judíos se traban pero nada sin efecto. Quédale, aquí en el poder, la fuerza de judíos se traban pero nada sin efecto. Quédale, aquí en el poder, la fuerza de judíos se traban pero nada sin efecto. Quédale, aquí en el poder, la fuerza de judíos se traban pero nada sin efecto. Quédale, aquí en el poder, la fuerza de judíos se traban pero nada sin efecto. SONICIONES ¡Eso es para ver! ¡Y si no hagan así! ¡Todo!